En Celaya se construirá la segunda cancha de fútbol americano pública en el estado de Guanajuato, en la que se dará un impulso a los jugadores de este deporte en el municipio y la región. El director general de la Comisión de Deporte en el estado de Guanajuato, Isaac Piña Valdivia, de inicio habló de la inversión histórica para el municipio de Celaya en materia deportiva, en la que se suma este nuevo campo de fútbol americano. Infraestructura deportiva para el municipio de Celaya, 200 millones de pesos se han superado en esta administración de gobierno del estado en estos primeros dos años de la administración municipal y vienen instalaciones deportivas prácticamente para toda la población. La construcción de la nueva unidad deportiva, la construcción de la alberca semiolímpica, la construcción también ahora con este anuncio que hace el gobernador Márquez de un nuevo campo de fútbol americano que precisamente será el segundo en nuestro estado público. Un campo profesional con pasto sintético, con todas las de la ley para poder ser utilizado, por supuesto, desde la iniciación con campos transversales de Tochito Bandera y también poderse jugar el americano. Este se está proyectando para que esté en la unidad deportiva norte, a un lado de los campos LUC, en todo este polígono deportivo. Aseguró que para esta nueva cancha se tendrá una inversión dentro de una primera etapa de 8 millones de pesos. Pero el principal impulsor de este proyecto en Celaya ha sido el coach Octavio Arbizu Gutiérrez, quien aseguró que esta cancha será un gran impulso a los niños y jóvenes amantes de este deporte en la región. Con el señor gobernador ya tenemos más de tres décadas y le decía a él en Guanajuato que realmente Celaya necesitaba un espacio exclusivo para el fútbol americano, tanto infantil como juvenil y femenil, sí, en este caso. Y después de varias reuniones él nos platicó y nos dijo, ok, sí se va a brindar, se va a dar en base al trabajo, al proyecto de lo que se ha estado trabajando durante estos años y estamos muy contentos, muy orgullosos que ya se dio, como dicen, ahora sí ya se da el banderazo de que efectivamente Celaya va a contar con una cancha de fútbol americano reglamentaria. Aseguró que de concretarse se traería a la propia NFL para hacer la inauguración, que es la mayor liga de fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Con imágenes de Luis Alberto Silva, para Vía Noticias, América Ortiz.